Estaremos muy atentos con la misma logística de seguridad, intentaremos seguir aumentando el número de cámaras que son inversiones, intentaremos seguir proporcionando más cuatrimotos, bicicletas, concursos que se han preparado a los vigilantes. Pero hay que decir que este es un fenómeno que no está focalizado en la universidad, es un fenómeno social de gran envergadura que obtiene preocupadas a las instancias policiacas.